Amigos que tal, buen día El día de hoy tengo una Honda Element Es una Element 2004 Le vamos a cambiar la base de amortiguador Para la CR-V Para el Civic Así como de estos años el proceso Incluso la base Me parece que es igual amigos Entonces se la vamos a cambiar Puesto Ya le cambiamos la del otro lado Este es el lado izquierdo Y pues como ya andan mal La de aquel lado la que quité Esa si estaba pero para llorar Esta todavía aguanta pero mi cliente me dijo Que le cambiaron el par Entonces amigos Para este procedimiento Ahora si que este procedimiento es lo mismo Como si fueran a cambiar el amortiguador La base Ahora si que tenemos que hacer forzosamente El mismo desarme Entonces prácticamente Es como si fueramos a cambiar el amortiguador Ya tenemos levantada nuestra camioneta Ya solamente me falta quitar Una tuerca Muy bien Bueno amigos entonces Nuestro lado Es el lado izquierdo Lo primero que voy a hacer Vamos a quitar la La chaveta Y vamos a aflojar Lo que viene siendo nuestra tuerca Miren Apenas le metí la pistola Y se asustó Normalmente siempre vienen bien apretadas Cuando es así Que están bien apretadas Para sacarla Va a haber que darle unos golpes Aquí con el marro Así Pues ahora si que para que salga En mi caso Este Pues ahora si que me tuvo miedo Entonces le tomo Le pongo aquí su tuerca Para que no se me pierda Ahí por ahí Donde no me estorbe Muy bien amigos Entonces aquí Vamos a quitar El 12 Este viene siendo el tornillo Que sujeta Lo que viene siendo Nuestra manguera De frenos En algunos carros Debe de venir El ABS El chicotito Como ven en nuestra camioneta Lo trae rompido Entonces por aquí Debe de venir Bueno amigos Entonces vamos a aflojar Ahora si Quitar los dos tornillos Entonces aquí está nuestra tuerca Esta es medida 22 Y la vamos a sujetar Con una llave 3 cuartos O 19 Muy bien Antes de quitar los tornillos Nos vamos a traer Una torre Entonces miren amigos Aquí yo ya le puse Una torre Aquí a dirección Del disco Para más que nada Si ahorita que quitemos Los tornillos Se baja un poco Pues no queremos Que vaya a sufrir Daño O que se nos salga Nuestra Espiga Que Que se vaya a romper El cubre polvo Así que Aquí le vamos a poner Esto más o menos Lo tengo Un aproximado Pues que serán Unos dos centímetros Entonces ahí va Ahí se va a recargar El peso Muy bien Entonces vamos a empezar A puchar los tornillos Haciendo el movimiento Miren Apenas lo toqué Y se salió Entonces aquí está Este otro A ver Sacamos el amortiguador Hacia atrás Haciendo el movimiento Muy bien Aquí así Como ven ya Nuestro amortiguador Ahorita tiene tensión Por Porque todavía Tienen los tres tornillos Allá arriba De la base Y aquí miren Ahora sí que está Una esquinita Del Del disco Allí recargado En nuestra torre Ahí lo vamos a dejar Bueno pues vamos a empezar A aflojar Los tres tuercas Vamos a quitar Dos completamente Y el último Lo vamos a aflojar Y ya cuando veamos Que le queda Un poco de roscas Vamos a Con una mano Vamos a agarrar El amortiguador Ahora sí Para que no se nos vaya Pues a caer Entonces como ven Ahí todavía tiene Bastante Incluso podemos Meterle ya la mano Ahora sí que Para ayudarle Que no se Pues para que la tuerca Salga Más fácil Como ven Ahí le quedan Como unos dos Tres de rosquita Voy a levantar El amortiguador Con la mano Y lo saco Y pues lo bajamos Ok Entonces más o menos Así sería amigos Entonces nos lo llevamos A la mesa Bueno amigos Como ven aquí Yo ya tengo Mi amortiguador Ahora sí que Ya lo tengo Ahí Sujetado Con el tornillo Entonces miren Amigos Aquí tenemos Ya lo que viene Siendo Su base Pues la nueva Les digo Yo ya del otro lado Cambié una La del lado derecho Miren esta Como estaba Ahora sí que Esta Y no se Imaginen El ruidazo Que hacen Cuando se daña Entonces ahorita Tengo el El amortiguador Ahora sí que De frente Hacia mí Lo que voy a hacer Le voy a hacer Una marca En la mera mitad Ahora sí que Para ahorita Que volvamos a armar Me quede todo igual Como les digo Este proceso Es el mismo Que si van a cambiar El amortiguador Pues así sería Entonces amigos Miren Entonces a la mera mitad Le voy a hacer Una marca aquí Entonces ahí ya Tengo eso marcado Entonces ahora Me voy a ir a la parte De arriba Y voy a hacer Lo mismo Tratando de Marcar Que me queden Esas tres partes Ahorita se las muestro Miren ahí está Como quien dice El frente Mis dos marcas Marqué Tanto el resorte La placa esta Intermedia Y marqué Ahora sí que Prácticamente Como se podría decir Pues esta es la base Entonces Vamos a meter Nuestras prensas Entonces amigos Yo tengo Estas prensas Ahora sí que son Pues de las más Económicas Se podría decir Amigos Voy a agarrar Uno, dos, tres Voy a agarrar Un aproximo Que me quede Más o menos Ahí así Entonces voy a Llegar el tornillo Y pues ya saben Estas si no las tienen Las pueden Pedir Prestadas Allí en AutoZone Se las van a cobrar Como si estuvieran nuevas Pero ya que las usaron Que Que ya hicieron Su trabajo Pues las pueden regresar Miren amigos Ya puse yo Mi otra Prensa Como pueden ver Está prácticamente Casi como a la mera mitad Del resorte Las tengo Pues alineadas Y bueno Entonces ya una vez Puestas nuestras prensas Nos vamos a empezar A Le podemos dar Unas Que se yo Unas tres o cuatro Vueltas De un lado Y ahora nos venimos Al otro Pues aquí Ya le di cuatro Y le doy Otras cuatro Y así Ya nos vamos a ir Ahora si que Más o menos Ahora si que Ahí donde se den Una idea Que digan Ah pues ya le di Aquí bastantes A este lado Y del otro Hacemos lo mismo Nos brincamos Y más o menos Ya cuando se empiece El resorte A comprimir Vamos a ver Que en nuestra Parte de arriba Donde va nuestra base Que se empieza a aflojar Entonces le voy a dar Un poco más Hasta que yo ya vea Que tenemos espacio Bueno amigos Como pueden ver A mi herramienta Ya le queda Poquito de cuerda Vamos a levantarle Aquí un poco Le vamos a aflojar Aquí un poco Aquí yo ya tengo Una llave de tórex Para sostener El amortiguador Una llave 17 Vamos a ver Lo que quiero ver Es Que tanto Tenemos Si ya aflojó En realidad Mira Como ven Ahí ya está Prácticamente Ya hay espacio Muchas de las veces Ponemos las prensas Y ya están Las prensas A todo Y vemos Que todavía no afloja Podemos aflojar Nuestro tornillo O más bien Nuestra tuerca Y como ven Ya nos da Un poco más Pues de Espacio Para trabajar Entonces Esta base Fregada Fregada No estaba Pero mi cliente Me dijo Que le cambiaron El par En estos carros Lleva al lado Como pueden ver Esta es la L Nos marca Hacia el frente Como quien dice A dirección De la llanta Tal cual Lo marcamos Nosotros Les digo Estas bases Al parecer De las CR-V Me parece que son Iguales Completamente iguales Pero ahí me marca Que supuestamente También en los Honda Les queda Entonces Para si Su carro es un Honda Civic Perdón Un Honda Civic Una CR-V O una Element Pues el proceso Sería igual Las bases Al parecer Vienen Igual Amigos Estas Comúnmente Siempre vienen Con ¿Cómo se llama? Pues con su valero Para que se lo instalen Amigos No se les vaya A olvidar Entonces Aquí está Su valero Y aquí tenemos Nuestra base Entonces Como vemos Hacia la flecha Más o menos La de nosotros Si ven Casi Me quedaba Al mero centro Entonces Esta la voy a Tratar de dejar Igual En esa misma Casi se puede decir Que casi en la misma Posición Entonces La aprieto Vamos a A llegarla Y ahorita Vemos a cuánto Va el torque Miren Si ven Aquí en nuestra base No trae Cubre polvo Miren El amortiguador Este no trae Cubre polvo Voy a buscar Yo por aquí Tengo unos Viejitos De por ahí De los carros Que en veces Van sobrando Que se están buenos Se lo vamos a poner Para Pues ahora si que A ver si le queda Vamos a ver Aquí como pueden ver Esta parte Jamás Entra en contacto Ahora si que Con el amortiguador Más que nada Les digo esto Porque de aquí Vamos a Con unas pinzas De presión La vamos a agarrar Para poder darle El torque Amigos Aquí tengo Como les digo Un cubre polvo Es usado Pero más que nada Este se lo voy a Pues prácticamente No les sirve De mucho Pero Aquí por dentro Trae una goma De rebote Y prácticamente Este va a ser Como un regalo Para mi cliente Porque Si le dije Que había que comprarlos Pero me dijo Que no Y bueno Pues ya se Se los voy a Regalar Ahora si que Nomás para que Nuestro trabajo Y para que a él Le dure Yo esos Compré unos amortiguadores Y hay amortiguadores Que en veces Los traen nuevos Pero mi cliente Ahorita no los quiso Comprar Y bueno Pues ahora si que Ustedes saben Que aquí en En México Pues la situación Es difícil Y siempre le tenemos Que andar A ir rasguñando Los pesos Entonces Volvemos a armar Que nos quede Otra vez todo Flechas con flechas Voy a llegar La tuerca 17 Y ahorita Vamos a ir Al manual A ver a cuanto Va torqueada Esta tuerca Si no la quieren Torquear Pues ya saben Ahora si que La torquean A su A su Ahora si Como decimos Al torque Que traen Al torque Que traemos En los brazos Entonces Miren amigos Aquí Como pueden ver Nos lo marca A 44 Nm Pero ahora si que Yo el único El único torque Que tengo Es el torque Normal Ahí la verdad No se Como se le haría Para apretar Entonces Voy a meterle Las de presión Y le damos El torque Las tres Tuercas Superiores A 44 Nm A ver Vamos a ver Aquí Pues no la marca Exactamente igual Si El tornillo Del centro 44 Nm Pensé que estaba mal Pero no Miren 44 Nm Los tres Los dos Tornillos Pasados 157 Nm Amigo Los tornillos Pequeños Aquí están 9 8 Nm El Este viene Siendo el Del cable Del ABS Y a 22 Nm El que quitamos El de la Manguera Pero Pues ustedes Ya saben El de la Terminal 43 Nm Pues vamos a empezar Entonces amigos Aquí en esta parte Donde jamás Alcanza A llegar Aquí mero Le voy a poner Unas pinzas de presión Ahora si que bien apretadas Lo más que se pueda Para poder dar el torque Muy bien amigos Entonces Tenemos el torque Y pues agarramos Las de presión Creo que voy a tener Que meterle un tubo A las de presión Ahí está A penditas alcance Es que como las pinzas De presión Están Están más cortitas No tengo Buen Ahora si que Buen ángulo Para Para sostener Las de presión Más que nada Pero como escucharon Ay Les voy a volver A apretar un poco más Ahí había dado el torque Pero le vamos a dar Otro Otra chequeada Ok Miren amigos Ok Allí es Aquí como ven Se dio vuelta Pero no pasa nada Simplemente lo Lo regresamos Es porque como trae Su balero Pues es el que nos da Movimiento Amigos Entonces amigos Pues no nos queda De otra Más que empezar A aflojar De la misma forma Que apretamos Los vamos a ir aflojando Unas dos o tres Vueltas Por lado Y nos brincamos Al otro Ahora si que Para que vaya Ahora si Para que vaya Abriendo el resorte Pues parejo Muy bien Y así nos vamos Hasta que Hasta que Terminemos Bueno amigos Pues ya terminé De Ahora si que Ya les quite Toda la presión Entonces quitamos Nuestras prensas Del otro lado Hacemos Lo mismo Y bueno Pues ya está listo Nuestro amortiguador Como les digo Si hubiéramos Cambiado el amortiguador Hubiera sido El mismo procedimiento Como les digo Si ustedes tienen Una element Una CRB Un civic Pues el proceso Va a ser similar Y aparte El proceso es similar Para la mayoría De vehículos Entonces vamos A instalarlo Entonces amigos Esto lo estoy Haciendo yo solo Pero si ustedes Tienen quien les ayude Pues es mucho Más fácil Más que nada Porque el amortiguador Está un poco pesado Pero ahora si que es algo Que si se puede Amigos Entonces Lo vamos a meter Ahorita lo que hice Lo apunte Están las tuercas Prácticamente Pues fáciles No es nada Nada complicado Miren Ahí ya entro Un tornillo Y haciéndole Movimiento al amortiguador Hacia adentro O hacia afuera Y entra En este amortiguador No se pierde La alineación Es muy poco El juego Que tiene Igual yo lo que hago Para cuando los aprieto Simplemente Lo cierro Mi disco Hacia adentro Lo más que se pueda Y ahí mero lo dejo Si por alguna razón Quieren alinear Pues ya sería Cuestión de ustedes Pero prácticamente Se puede decir Que no pierde La alineación Es de a tiro Es muy poco Muy poco Bueno entonces Vamos a Los voy a llegar Con la matraca Y nos traemos El maneral Para torquearlos O más bien Nos traemos el torque Entonces A ver amigos Ya traje aquí Mi torque 157 Nm Esto es lo que Me especifica Pues ahora sí Que en el manual Amigos Entonces Lo vuelvo a agarrar Con mi llave Tres cuartos Y pues le damos Muy bien Ahí está el primero Y hacemos lo mismo Ahora sí Que con el Con el otro Amigos Ahora sí Que están Pues están papas Igual Si no los quieren torquear Nomás Le dan una buena apretada Muy bien Ahí están Nuestros dos tuercas Entonces Aquí pues ya Nuestra torre Ya la podemos Pues sacar amigos Ya lo que viene siendo Su tornillo aquí De la manguera De la ABS Esta si no la voy a torquear Este no es tan No es tan Como se puede decir Tan necesario Ahora sí Que lo voy a torquear Con el torque Que traigo El que traigo Aquí en mis manos Amigos Mira Ahora sí Que es una tuerca 12 Pero no va muy apretada Aquí ya llegó Simplemente le voy a dar Así un plus Ahí donde Sientamos Que llegó Ahí mero Muy bien La terminal Esta si la vamos a Torquear Entonces La llego Y la torqueamos Amigos Bueno amigos Entonces 43 Nm Ok Ahí tenemos Los 43 Nm Solamente vamos a ver Si está alineado Para que entre Nuestra chaveta Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí en nuestro caso Está poquito Pasado La tuerca No la puedo regresar Entonces De preferencia Le vamos a Dar el apriete Ahora sí que Aquí lo vamos a apretar Ahora sí que Va a tener más libras Pero No lo puedo regresar Tiene que ser Apriete Forzosamente Hasta donde llegue En cuanto lo encuentre Ahora sí que El orificio Ahí mero Muy bien Voy a agarrar aquí Mi manderal Y le vamos a dar Ok Le falta Poquitito Cualquier cosa Un poco más Ok Parece que hay mero Ok Ahí entro amigos Ya solamente Le hacemos Un doblez Así para que no Se nos vaya Aflojar Amigos Pues miren amigos Ahora sí que La mayoría De amortiguadores Así son Bien facilitos Aquí tenemos Miren Su cubre polvo Que por ahí Le vamos a hacer Ese obsequio Al cliente Verdad Va a decir El cliente Pues me hubieras Regalado Uno nuevo Pues ahora sí Le voy a decir Esto es lo que está Dentro de mis posibilidades Amigos Bueno Vamos ahora A apretar Las tres tuercas Superiores Entonces Las voy a Llegar Ok Nos traemos El torque Muy bien Entonces Los allegamos Muy bien Con la matraca Para ahorita Pues chequear Que queden bien Apretados Con su torque Dejen Los allegos Bien Muy bien amigos Entonces Va a ser lo mismo 44 Newton Merez Merez Muy bien Amigos Ahí Ahí mero es Ahí mero es Entonces Como les decía Amigos Esta es una Honda Element 2004 Pero para la CRB Para el Civic El proceso va a ser Similar Si van a cambiar Si van a cambiar El amortiguador Pues es el mismo Trabajo que hay que hacer Si van a cambiar La base Pues es lo mismo Amigos Pues eso sería todo Por el momento Espero Les sirva la información Y pues nos vemos Para la próxima Cuídense